Vamos a hablar de números porque la Cepal entregó esta semana un informe relativo al panorama económico y social de la región a los cancilleres que participaron en la segunda cumbre de la CELAC en La Habana. El documento destaca que en 2013 el PBI de América Latina y el Caribe creció un 2,6%, una cifra inferior al 3,1% registrado en 2012, lo que muestra la continuación de la desaceleración económica regional que se manifiesta desde el año 2011. Sin embargo, el bajo crecimiento regional en 2013 responde en parte al bajo dinamismo de las dos mayores economías de América Latina y del Caribe, Brasil que creció 2,4% y México que solo llegó al 1,3%. Si sacamos a estos dos países del análisis, el alza del PBI regional alcanzó el 4,1%. Uruguay aparece un poco por encima de la media con un crecimiento de 4,5%. Tiene más el informe. Es, por supuesto, más extenso. Tiene varios indicadores detallados en aspectos sociales, como decíamos, pero como un primer balance, Esteban, ¿cómo viste? Vos decís que esto yo lo veo en relación a la prensa. Toda, casi toda. Puedo excluir sobre uno de los informes a búsqueda. Mirá que todos saben que no es de mi devoción. Si hubiera sido la prueba PISA el informe de la UNESCO que convoco a buscar por internet sobre la educación primaria en el Uruguay, que da la posición que tiene Uruguay en ese centro, no hubiera diario que no lo hubiera puesto en primera página. En este caso se lo comieron olímpicamente. Y este informe, que es un informe de CEPAL, es decir, de la CEPAL, un organismo muy respetado, con un estudio estadístico muy serio, no da solo esos números que vos muy bien sintetizabas. Todos los temas a nivel regional, Uruguay está primero o segundo. Por ejemplo, en el tema de la pobreza, está primero. En el tema del trabajo, está primero. En el tema del trabajo infantil, en el tema de la pobreza infantil, está primero. En el tema del índice Gini, ese tema que sectores de la derecha y de la izquierda hablan todos los días, solo está segundo Trinidad Tobago o Belice y Belice. Todo lo demás, el país que desde el 2002 al 2012 más avanzó en la redistribución de la riqueza es Uruguay. Y voy a dar dos cifras, porque ahora apareció una publicación de que 120 personas son dueños de un tercio del PBI de Uruguay, que es falso, no es cierto. Lo voy a dar. El 20% más rico de la población uruguaya tiene el 10% de la riqueza, a diferencia del promedio regional, que es el 5. En Uruguay tiene el doble. El 20% más rico de la población, que en Uruguay son 680.000 personas, tiene el 35% de la riqueza. Por lo tanto, 120 personas no pueden tener nunca el 33% del PBI. Pero además, en el promedio regional es el 55%. El Uruguay, confirmado una vez más, es el país que más avanzó en la igualdad, en los derechos, que ahí no están registrados. Pero además hay análisis muy interesante sobre el tema demográfico, sobre la cantidad. Yo invito a que entren al sitio web de Cepal y lo lean el informe. Los cuadros son difíciles de comparar. Pero lo que me llama la atención, será porque es año electoral, es que excepto Canal 12, que ayer dio el informe de UNESCO, bien dado, bien dado, porque Búsqueda lo da bien, pero lo titula como lo hace Búsqueda. ¿De qué estamos hablando? Los dos informes. En la misma semana hay dos informes. Uno sobre la enseñanza primaria, que lo dio Canal 12 ayer muy bien, y otro sobre todos los indicadores económicos y sociales que lo da... Yo lo saqué de Cepal, lo voy a dar entero hoy en WePress, hago propaganda, pero quiero decir que es un estilo. Son buenas noticias. Mientras tanto, el diario El País hizo que el diario Ámbito Financiero titular así, con el título del país, tratando de ayudar al turismo nacional. Se van corriendo los argentinos del Uruguay, en patriótica actitud. En realidad el título de Ámbito Financiero fue Se Pudrió Todo, que es esa fantástica frase que nuestro canciller de la República pronunció, demostrando su apego a las normas diplomáticas y a la cortesía diplomática. ¿Tú querés decirlo? No, yo lo que quiero decir, con respecto a la educación, yo desconfío mucho de los temas estadísticos, porque, de hecho, lo vimos hace poquito, acá se hablaba de índices de pobreza, después lo hicieron en base a un criterio, que era el ingreso, después lo hicieron en base a necesidades insatisfechas y da otra cosa completamente distinta. Pero vos sabés por qué. Un tipo de una casa de 300 mil dólares en la costa de oro tiene una necesidad insatisfecha. Está todo bien. Porque no tiene agua potable. Está todo bien. Yo lo que te digo es que los criterios con los cuales se elabora la estadística, habría que explicitarlo, y eso no se puede hacer. Entonces, también agitando cifras, papá, papá, y hay que ver sobre qué base se calcula. Simplemente esto. La educación primaria menos afecta a la educación, es un problema en el Uruguay. Y no importa lo que digan las encuestas y las estadísticas, todos sabemos que tenemos problemas graves en materia de educación y que no se está atacando. Me parece que agitar cifras para decir lo contrario es muy malo. Yo creo que lo peor que nos puede pasar es apelar a teorías conspirativas, que en el año electoral pasa esto, lo otro. Que la educación está mal, yo creo que los uruguayos... Lo apoyo totalmente yo, ¿eh? Tirios y troyanos. Y además creo que es un problema que debe encararse como una política de Estado seria. Porque acá lo que está en juego son las futuras generaciones que más allá de los números, lo que marcan los datos es que, fundamentalmente a nivel de secundaria, me preocupa a mí, hay una falta de vocación y nuestros muchachos no entienden, muchos de ellos, en un porcentaje altísimo, no entienden un texto. No pueden hacer una ecuación. Hay una deserción terrible. Yo no quiero dramatizar porque creo que el problema es muy profundo y que va a requerir políticas de Estado y de consenso de todos los partidos políticos, porque creo que el próximo gobierno, sea del tono que sea, va a tener que tomar algunas medidas de liderazgo en esta materia y va a tener que contar con el apoyo de la opinión pública. Entonces, creo que tenemos que ser cuidadosos. Ahora, yo creo que la peor forma de politizar el tema no es poniendo de manifiesto la realidad. La peor forma es decir que hay buenos informes que se ocultan. ¿Que la educación es un problema? No tengo dudas. Y estoy seguro que cualquier embajador de estos que escriben estas cosas y viviera en Uruguay, estaba mandando a los mejores colegios a sus hijos. No los iba a mandar a los liceos públicos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Habla de primaria. Bueno, primaria no es, digamos, el problema grave acá, todos sabemos qué es. Acá lo que falta es un liderazgo que cuente con el consenso de la opinión pública para dar un salto cualitativo en la educación. A mí lo que me sorprendió... Pero me equivoqué feo, te di la oportunidad de que no hales una palabra del informe CEPAL. A mí lo que me sorprendió es que la línea que ha representado aquí Esteban es la línea de Vázquez en su aparición, en su primera, en su lanzamiento de su campaña. No, para mí. El doctor Vázquez sale a decir ya, como primera cosa, que él con la educación se está dramatizando mucho, que no es para tanto. Eso es cierto. ¿De qué estamos hablando? Y además está diciendo que la seguridad tampoco es un problema, al punto de que vamos a confinar al ministro Bonomi, que ya aceptó, para que sea ministro cinco años más. O sea que el Uruguay no tiene problemas de educación y de seguridad, según el candidato Vázquez. Por favor, ¿de qué estamos hablando? CEPAL 0. Una acotación con respecto a algunos de los temas que hablamos hoy. Tanto el informe de la CEPAL como el documento del Uruguay Libre de Minería, que fue un tema que estuvimos discutiendo acá. Vamos a colgarlos en nuestro sitio web, en espectador.com, así la audiencia también puede informarse y compartir. Cerramos esta tertulia. Antonio Mercader, Bonior Sartú, Fernando Escrini, Esteban Valenti. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima. Chao.